Muy buenos días a todos. Vamos a hacer realizar hoy la rueda de prensa de presentación de John Sillero, jugador de la cantera de la Leti de Bilbao, internacional en categorías inferiores, con debida y pesa su gentud, con bastante experiencia en segunda vez, teniendo ya más de 100 partidos y jugando a un nivel bastante alto, sobre todo en las dos últimas temporadas, en las que ha jugado tanto de lateral como de central, y sí que es un jugador que encaja bastante en nuestro perfil, queremos una defensa correosa, una defensa rápida, anticipativa y John cumple todas las características. Entonces, a partir de ahora, todas las preguntas que queréis hacerle, está a vuestra disposición. ¿Por qué Numancia? ¿Por qué te ha convencido este proyecto para venir aquí? Bueno, yo creo que sabemos que Numancia es un equipo grande, que es un equipo que aspira hasta año a ascender, ya que creo que es un equipo de segunda división, y bueno, yo creo que es un proyecto muy ilusionante y con muchas ganas de empezar. Bueno, pues yo creo que me considero una persona polivalente, que puedo jugar de lateral y central, que tengo creo que bastante con alza de lea balón, y bueno, y tengo bastante rival defensivo, entonces bueno, puedo optar por las dos posiciones, y a las dos estoy cómodo, así que ando con el míster. Llevas por aquí ya toda la mañana, no sé qué tal has sido la primera toma de contacto con el grupo, y si estás preparado para jugar mañana, ahora has visto eso también. Sí, la verdad es que he tenido hoy la primera toma de contacto, la verdad es que la gente muy bien, también tengo gente que ya conozco, pero bueno, somos muchos nuevos, y hay que hacer un buen grupo este año, pero bueno, en principio bien y estoy dispuesto para jugar mañana, que ya llevo tiempo entrenando, así que, si el míster me pone, jugar. ¿A qué aspira esta temporada en el departamento? Pues yo creo que aspiramos a algo importante, primero tenemos lo de aspirar entre los tres primos para la segunda B Pro, pero bueno, luego también en el grupo creo que aspiramos a todo este año, o sea, tenemos que subir a 11 a segunda, que es donde se merece estar. No sé si has podido hablar mucho con Maris Mandiola, que te ha parecido, que te ha comentado qué quiere de ti, no sé qué has podido hablar. Bueno, le habla poco, pero bueno, en principio bien, la primera toma de contacto, tampoco nos tiene mucha conversación, pero la verdad es que muy, muy bien, un buen tío. Pues también a Fernando yo lo que iba a preguntar, antes hablábamos ayer de que a lo mejor puede llegar algún defensa más y justo aparece ese lateral, central, no sé si se puede dar por cerrada las incorporaciones en esa línea. Bueno, en principio estamos trabajando para mejorar la plantilla y si hay situaciones que se dan que pueden mejorar nuestro nivel en cualquier línea, ya sea arriba, en medios o en defensa, trabajaremos en ello. Pero tiene, si la gente que venga tiene que, si hacemos una incorporación será porque pensamos que van a mejorar lo que hay. John, esto es un escaparate para ti, ¿no? El romantía de cara a posibilidades, porque tiene contrato con el atleti para poder dar un salto de calidad. Sí, yo creo que sí, que al final es que sabemos que este es un gran equipo y también el grupo que ha tocado, sabemos que es muy difícil, pero bueno, que viene muy bien para seguir desarrollando y seguir progresando para el futuro. ¿Qué te parece un nuevo formato? Pues bueno, es una cosa típica que nunca se ha dado, pero bueno, creo que toca así, es lo que toca y bueno, y a ver qué tal se gestiona, pero en principio es adelante con lo que nos pongan. ¿Le vas a exigir estar a toque? Sí, la verdad es que sí, los equipos que nos ha tocado son muy buenos, pero lo que te digo, nosotros también tenemos un buen equipo y a luchar. ¿Nas preguntas? ¿No hay más? Pasando a la foto. Hay dos. Hay dos. Gracias.